En el 154 aniversario del natalicio de Rubén Darío, la Asamblea Nacional realizó su primera sesión del 2021 en la ciudad de Darío para reformar el artículo 37 de la Constitución Política de Nicaragua y establecer prisión de cadena perpetua a fin de castigar crímenes de odio, delitos graves, crueles, denigrantes que generan conmoción en la sociedad. Es un tipo preventivo porque vamos a disuadir a aquellos criminales que no sigan la violencia asesinando mujeres, pero también vamos a dejar claro que Nicaragua, nuestro país, nuestro pueblo, no quiere crímenes de odio, crueles, no queremos ver nunca más personas incendiadas sin nuestros pueblos, sin nuestras calles, no queremos ver más asesinatos de ninguna índole. No se impondrá penas o penas que aisladamente o en conjunto duren más de 30 años. Excepcionalmente se impondrá la pena de prisión perpetua revisable para la persona condenada por delitos graves cuando concurran circunstancias de odio, crueles, degradantes, humillantes e inhumanas que por su impacto causen conmoción, rechazo, indignación, repugnancia en la comunidad nacional. La iniciativa fue enviada en 2020 por el Ejecutivo al Plenario de la Asamblea Nacional, siendo la misma aprobada en su primer legislatura, la cual recibió también el respaldo de 3 millones de firmas que fueron realizadas por las autoridades municipales. A partir de ahora, la justicia nicaragüense ya no castigará estos delitos con 30 años de prisión, sino que lo hará con la pena perpetua. Y nuestra bancada del PLC, en primera legislatura, recordemos que votamos en contra y hoy pues venimos a ratificar nuestra voluntad y nuestra disposición de mantener esa votación en contra pues porque consideramos no estar de acuerdo con esa reforma constitucional, sobre todo por el alcance que esto representa para los nicaragüenses. La reforma fortalece una política pública penal frente a esas situaciones y sirve como mecanismo persuasivo ante los crímenes de esta naturaleza. La pena excepcional de prisión perpetua revisable se ajusta a la regulación penal establecida en la Constitución y está en armonía con el artículo 36, 39 y con la obligación del Estado de proteger a las víctimas del delito y procurar la reparación de los daños causados. Artículo 34, parte final de la Constitución. La reforma recibió el respaldo de 70 votos a favor de la bancada oficialista, 13 en contra de la oposición y cinco diputados se estuvieron a votar. Jimmy Romero, Voz TV.